Una institución educativa de la zona de San Lorenzo tiene que ver con una menor que supuestamente fue intoxicada con droga por otra que también asista a esta institución de 14 años. Vamos a establecer un contacto con la psicóloga de esta escuela que es la licenciada Betty Antar. Licenciada, buenos días para C9N. Buenos días. Aclaro que no soy la psicóloga de esta escuela, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Licenciada, con respecto a esta situación que se da en esta institución educativa, ¿qué es lo último que tienen en cuanto al estado de la pequeña? Nosotros estamos compartiendo en pantalla un dibujo donde aparentemente ella habría intentado expresar lo que ocurrió en ese momento. Sí, el dibujo expresa lo que el niño va sintiendo, ¿verdad? Sí, sí. Ese dibujo realmente muestra esa sensación de vacío, de ira, de presión, de terror que la niña está sufriendo, ¿verdad? Por supuesto que este dibujo hay que corroborar con otros dibujos que también se pueden mandar hacer, ¿verdad? Sí. Como también hacer el interrogatorio en una cámara Gelsen por personas preparadas para eso, con un buen sistema, ¿verdad? Para poder revelar qué es lo que está pasando, pasó con la criatura. Así, al mirar usted este dibujo, ¿cuál es la descripción que puede dar? Al mirar el dibujo realmente yo estoy viendo el miedo, estoy viendo que la niña fue realmente perturbada, que está pasando mal. Hay muchos indicadores que me dicen que ella sufrió alguna agresión muy fuerte. Todo lo que está ennegrecido me está mostrando justamente que ella no está bien, que fue abusada, pero no indica todo con quién o cómo. Porque cuando le mandamos dibujar al niño, lo que hacemos es que relate algunas cosas y le conducimos con un interrogatorio de quién se trata eso, de quién es este dibujo, qué está haciendo, qué le dijo, a dónde fueron. Preguntas como esa que no le damos respuesta, sino que induce a que la criatura relate lo que está sucediendo en el dibujo. Este dibujo a mí no me está mostrando mucho porque me falta el interrogatorio posterior a la aplicación del test. Ya, aparte del dibujo también lo que nosotros podemos percibir es que en un momento se apuntó específicamente a un adolescente de 14 años, que sería la que supuestamente le habría dado la droga, ¿verdad? Pero según el dibujo vemos que hay aparentemente otras personas también dentro del dibujo, ¿verdad? Así mismo. Y eso es lo que les digo. Necesitamos hacer el interrogatorio posterior o se lo habrán hecho. Y esas notas de qué se dijo en el interrogatorio, en la pregunta posterior a la aplicación del test, es que me está haciendo falta, ¿verdad? Yo no tengo todos los elementos solamente para decir. Ahora, que sí hubo algo grave, porque la niña tiene esa sensación de vacío en su dibujo, tiene terror, tiene angustia, tiene agobio y, por supuesto, hay sentimiento de tristeza. Va a haber... porque si te fijas, algunas boquitas están justamente con la línea conca hacia abajo, ¿verdad? Sí, sí. Y, bueno, esos son indicadores de que la niña no está pasando bien. Te fijas, hay lágrimas también en algunas caritas, ¿verdad? Es que no está pasando bien. Esto no es de ahora lo más. Esta niña ya viene hace un tiempito sufriendo esta situación de presión de una persona más grande o varias personas más grandes presionando para que algo suceda. Definitivamente, licenciada, con respecto al tema de las expresiones, estamos compartiendo aquí en nuestra pantalla. Y también, aparte de las lágrimas, de los ojos que están completamente rayados, también se pueden ver otras rayas, como en la parte del cuerpo de las personitas que ella dibujó. ¿Esto también, de alguna u otra forma, representaría la frustración? Todo eso sombreado, si te fijas, sombreado en el cuerpo, en la mano, en el cuello. La transparencia también que tiene, porque eran palotes, ¿verdad? Y con ropa encima, todo eso me muestra, son los indicadores que puedo decir es una criatura abusada. Ah, ya, perfecto. Bueno, ¿sabe por qué también insisto con este tema? Porque muchas veces estamos en contacto con los chicos, vemos sus dibujos y podemos también, de alguna u otra forma, ayudarlos en este sentido. Por supuesto, siempre con la colaboración de un profesional, de un experto, pero podemos tener una base con este tipo de situaciones que se van dando. ¿El estado de ella, entonces, en este momento es de shock? ¿Es así? Así mismo. Ya. Está perturbada, está con terror, con mucho miedo y con una sensación de vacío también. Doctora, ¿a ella se le haría un tratamiento médico, a ver, de repente con medicamentos también, o esto es con terapia, se va superando? Las dos cosas. Ambas cosas. Probablemente va a necesitar, porque aquí no solamente hay una perturbación emocional, sino que también va a haber algo físico, que probablemente se va a ver o va a aparecer, ¿verdad? Probablemente en neuresis, en compresis, es decir, va a ser pipí en la cama, o se le va a hacer cocó por ella. Sí. Tal vez va a tener pérdida en la pesito, tal vez va a tener problemas para dormir, puede ser insomnio, o si duerme puede tener pesadillas. Bueno, todo eso entre el médico pediatra y el psicólogo y tal vez un psiquiatra van a tener que trabajar. Por otro lado, trabajar con toda la familia, porque el entorno familiar es lo que le va a ayudar a superar esto, o definitivamente quedar marcado para toda la vida y hacer que ella no se desenvuelva felizmente. Ojalá que se pueda superar esta situación realmente y que se dé con los responsables. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Ok, por favor. La psicóloga Betty Antart actualizando todo lo que tiene que ver con este caso de esta chiquita que supuestamente fue intoxicada en una institución educativa de San Lorenzo y ahora también existe la posibilidad de que haya sido abusada. Nosotros vamos a cambiar.